Bueno, estamos desde la estación Unidad Deportiva, al frente del terminal Cañabralejo. Hoy, lunes 30 de octubre, los estamos invitando al 13º Carnaval de Diablos de Siloé, que saldrá desde la ludoteca La Esperanza a partir de las 3 de la tarde. Estamos desde el antiguo Camino Real, saludando a Kevin David Gómez, cable operando normalmente, energía normal, acueducto normal. Esperemos que no llueva en horas de la tarde, porque a partir de las 3 saldremos de la parte más alta de la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, con el 13º Carnaval de Diablos de Siloé. Hoy que ha empezado la operación terrestre de Israel contra Palestina, contra la Franja de Gaza, nosotros, el 13º Carnaval de Diablos es no a la guerra, no a la muerte de niños ni de palestinos ni de israelitas. Hoy estarían en riesgo miles y miles de niños palestinos por esa operación terrestre del ejército, las fuerzas militares israelíes, y esperemos que eso no suceda y que no se mueran más niños acá en este planeta Tierra.